¡Vamos! ¡Ajá! Ya llega el robotío Que ven y morren los locos Los colosos de la Sosa Ahí en San Juancoyo Sí señor ¡Ajá! ¡Échale rumbo! La mamá de los enfermeros en la cruz de Isafá Jairo, basuras Pachín, fascinación, ¡vaya! ¡Vamos, Fabroso! ¡Dizés! ¡Échale! Ya llegan los amigos de la banda de Juan S. Campanas, el mozo y el güero S. Campanas, el mozo y el güero S. Campanas, el güero Y calientes, fascinados ¡Ahí va! ¡Lito! ¡Estás a la llena 26! ¡El trícipe de seco! ¡Somino es castigo presente! ¡Ahí va! ¡Venga! ¡Somino y alay! ¡Sí señor! ¡Ah, es sonido y alay! ¡Aguila Jesús! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Sí, buenísimo! ¡Buenas tardes! Buenas tardes, sonido melao, si señor, sonido melao, hay presente su mermelao, que hay que 2018, sonido melao, si señor, sonido melao, hay ese contenido, pensame que decidí, si n'abeminó el pueblo. Bueno, que es eso, es que yolass, si señor, sonido melao, si señor. ¡Échale, compadre! ¿Quieres otra chena, que me decís? ¡Qué borracho! ¡Venga, sabroso! ¡Salisa llega! ¡Sí, señor! ¿Está tardecido, Rico? ¡Es a Fides! ¡Ahí está el gato Pidejo! ¡La mano de Salisa Otoñez! ¡Y roya Juan Carlos Ilevo! ¡Venga, cabrón! ¡Venga, sabroso, mamá! ¡Echobi! ¡Diego! ¡Chino! ¡Llecha echa! ¡Ajos! ¡Aletimo! ¡El Toño y el Lucas! ¡La mano de la Tránsito! ¡Sí, señor! ¡Aquí está conmigo! ¡Venga, eres reina de eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!